¿Qué es la Asamblea Nacional? ¿Se resolvió el problema de la ilegitimidad, de la ilegalidad con la manera en que se conformó esta elección, tanto para la Corte Suprema, para la Contraloría, para la Fiscalía y las otras entidades del Estado? En el sentido de que no le da mayor legitimidad ante la opinión internacional y a la opinión nacional. Esa sería mi apreciación así global. ¿Alejandro? Sí, yo coincido con la percepción de Oscar René. Hay un problema de legitimidad, hay un problema jurídico y hay un problema político. Lo que de alguna manera nos revela esta elección es un proceso de construcción de un poder total y permanente, lo cual ya nosotros hemos tenido experiencia en nuestra historia de estos procesos donde se va constituyendo estos núcleos absolutos de poder. Entonces yo veo que de alguna manera este es un mensaje clarísimo. Este es un mensaje clarísimo que podemos analizarlo en sus múltiples circunstancias particulares en la elección X, Y o Z, pero que trasciende definitivamente a las circunstancias específicas e individuales para configurarnos toda una construcción global y unitaria que nos revela una tendencia táctica y estratégica de consolidación y perpetuación en el poder. Empecemos con el Consejo Supremo Electoral que ha sido uno de los órganos de los poderes del Estado que ha estado en el foco de la crítica pública, ha sido señalado de fraude, algunos de sus miembros de corrupción. Hay informes de observadores electorales nacionales e internacionales demandando una despartidización de este órgano. El resultado de la elección pues básicamente mantiene el estatus quo actual con Roberto Rivas a la cabeza del Consejo. Yo creo que ese es el error político más grande del Frente. Es decir, en el sentido de que... Hay una foto que para mí es bien ilustrativa pues, de que en esto ellos mantienen la alianza con el PLC, pero con los otros partidos no le dan ningún espacio, y por lo tanto no hay ningún cambio para la opinión pública nacional de que las cosas cambiaron, sino que sigue igual. Entonces, ganó, pero para la gente dice, no cambió nada. Y aquí ni siquiera cambiaron para no cambiar. Aquí no cambiaron nada. ¿Cuál es el mensaje para las personas que aspiran a que en algún momento se produzca un cambio en la correlación de fuerzas políticas en el país, en el gobierno, y por qué no en el ejercicio del poder a través de una elección libre y transparente? ¿El mensaje es no vayan a votar, que de todas maneras no vale la elección, o están cerradas las puertas? El mensaje clarísimo, creo yo, que trasciende de este hecho es, tengo el poder y lo ejerzo. Y lo voy a ejercer hasta donde pueda ejercerlo, a menos que hayan circunstancias que efectivamente signifiquen un obstáculo y un riesgo mayor de ejercerlo que de no ejercerlo. Pero que esa valoración no se hizo en estas circunstancias porque se consideró que no existía realmente un hecho que pudiera ameritar un cambio, aunque fuera cosmético, aunque fuera el cambio del gato pardo. Cambiemos las cosas para que sigan igual. No se hizo, porque inclusive el punto medular giró alrededor del presidente del Consejo Supremo Electoral. Y había quienes decían, algunos perciben en esta afirmación cierta ingenuidad política, pero también puede tener un cierto sentido, bueno, si él quisiera podría cambiarlo cambiarlo con otra persona que actúe en la misma forma en que ha actuado el señor Rivas. Porque de lo que se trata no es del nombre, del apellido y de la persona de carne y hueso, sino del funcionario que va a responder a determinados requerimientos del poder. Y eso lo puede hallar en otro. Pero no lo hizo. La pregunta es por qué. En primer lugar, porque no tiene la menor intención de que haya un mensaje de la más mínima flexibilidad. Yo creo que este es un momento en donde, consciente de que no tiene una verdadera oposición que ponga en riesgo alguno de los elementos constitutivos del poder, da el mensaje, tengo el poder, lo ejerzo y sigo adelante hasta que pueda. Y entonces, en este sentido, se mantiene el punto en donde estaba la gran discusión alrededor de una persona y se lanza el mensaje. Y los resultados son claros. Estamos frente a la reafirmación de un poder total y permanente, que es el objetivo principal y que lo podemos ver, de alguna manera, construido con otros factores, elementos y circunstancias, como las reformas constitucionales, por ejemplo, como la incidencia progresiva en el ejército a través de una serie de mecanismos y manifestaciones que llevan a expresarnos que ahí hay una estrategia en esa dirección y como los nombramientos de los cargos vencidos que se ha dado en estos días. Pero para terminar con lo del Consejo Supremo Electoral, ayer algunos medios especulaban por el nombramiento del Humberto Campbell, que ha sido un militante de larga trayectoria y disciplinado en distintas tareas del FSLN y su nombramiento de vicepresidente, que eventualmente podría ser un factor de cambio de rostro dentro del Consejo Supremo Electoral. Ahora, el asunto aquí es un asunto de persona o cambiar un militante por otro del partido de gobierno, aunque Roberto Rivas no se sabe exactamente cuál es su nivel, pero está toda prueba su nivel de lealtad con Daniel Ortega, o si es un problema estructural, en este caso del Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema, de la estructuración de bancadas políticas en este acuerdo. Yo creo que es una cuestión estructural. Aquí se está construyendo lo que yo llamaría la presidencia imperial. Es decir, es la presidencia con poderes metaconstitucionales para utilizar un término jurídico. Es decir, más allá de la constitución, de las leyes constitucionales, ellos están ejerciendo su poder. Es decir, en ese sentido da lo que se llama, y en México se utilizaba ese término, la presidencia imperial. Es decir, la que puede usar cualquier cosa, nombrar cualquier persona, no importando aún las leyes que determinan, digamos, si un candidato tiene la facultad para ser electo para un cargo o no. No importa. Es la decisión imperial que decide a quién nombrar y a quién no nombrar. Vamos al papel de la oposición, a la existencia o no de un movimiento opositor, y al futuro que le depara una vez que se terminan de cerrar estos espacios institucionales. Hasta el día de hoy, por lo menos ayer, el Pli reivindicaba su papel y decía, nosotros hemos sido consecuentes con nuestro planteamiento, que no íbamos a legitimar esta elección. De hecho, acabamos de ver lo que dice Eduardo Montialegre, nosotros le orientamos a nuestros militantes, que fueron candidatos que no íbamos a participar en esa elección. Se eligió a uno, que ahora el Pli dice que le pide que se separe del partido. Se eligió a otro, en el caso del doctor José Adán Guerra, que no es militante del Pli, pero fue propuesto por este partido. ¿Cómo queda, en primer lugar, el papel de la oposición en este proceso de elección? Y me refiero al Pli y al MRS, que aunque tienen una alianza, tienen algunas posiciones diferenciadas. Parte de esta situación estructural que estamos analizando desde esa perspectiva es el efecto que tiene esta configuración estructural sobre la oposición que se encuentra en una situación extremadamente difícil si la analizamos puntualmente. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que hay candidatos propuestos por el Pli y por la bancada democrática del Pli, el BAPli, que en un momento dado, después que el Pli decide, a consecuencia de lo ocurrido en las primeras elecciones, no participar ni asistir, son nombrados y aceptan el nombramiento más allá de los lineamientos que el partido da. Eso nos introduce ya otro elemento adicional al análisis estructural que estamos haciendo. Un procedimiento, una práctica que ya el PLC lo ha institucionalizado por largo rato. Que ya se institucionalizó por largo rato y que continúa, y que de alguna manera ya la situación personal prevalece sobre la situación ideológica partidaria. Y esto revela también un problema del partido político, revela también una debilidad del efecto político sobre las decisiones individuales y una dificultad del partido político, en este caso del Pli, de poder enfrentar de una manera medianamente exitosa, con una política aceptable, la circunstancia y la situación que está planteada. Pero bien, ese mismo hecho podría ser también un factor que tuviese una faceta positiva. Es decir, ya los discursos que estamos escuchando del Pli son discursos que reclaman una posición firme, categórica y claramente opuesto a todos estos procedimientos, y que de alguna manera diluyen cualquier sombra de duda, justificada o no, que pudiera haberse dado, que había por debajo algún tipo de entendimiento. Claro, ¿qué es lo que van a hacer? Eso no lo sé. Pero indudablemente lo primero que están haciendo, que es lo que estamos viendo, es reivindicando una posición frontal a estas medidas y también reivindicando los principios del Estado de Derecho, de la institucionalidad y la democracia. Pero obviamente, desde un punto de vista de correlación de fuerza, no tienen las posibilidades de sacar adelante un planteamiento de esta naturaleza, pero sí tienen la posibilidad de construir con ellos una bandera que permita una unidad de sectores que buscan la democratización, la institucionalidad y el Estado de Derecho, y creo yo un acercamiento con sectores de la sociedad civil y de la ciudadanía, que están planteando también una reforma estructural e institucional y no solamente un enfoque individual y personal. El Pli está reclamando una especie de voto de confianza y de creibilidad. Dice, nosotros dijimos que no votaríamos por Roberto Rivas, existían muchas dudas, había gente que decía que estábamos en un dame que te doy, no votamos por Rivas, y evidentemente hubo represalias y chantajes del gobierno en contra del Pli, y ellos están reclamando que se reconozca esa coherencia en su actuación. ¿Cómo lo ves, Oscar? Yo creo que sí, que es una sorpresa, digamos, porque se esperaba que se estaba amarrando algo por debajo. Pero también, estas elecciones demuestran a mí dos cosas importantes. Una, que el Frente Sandinista prioriza, o mejor dicho, tiene el control del PLC y hace lo que quiera con él. Y en segundo lugar, a mi criterio personal, establece que su alianza entre el gobierno y la empresa privada continúa. Aunque Gurdjian, Guerra y Aguerri, a mi criterio personal, representan, por eso es que aceptaron sus cargos, representan intereses o al apoyo de la empresa privada que aceptaran esos cargos. No es raro la declaración del presidente del COCEPT el día de ayer, que decía que faltaba representatividad. Y entonces, esto, bajo ese lema de la representatividad, de la diversidad, ellos aceptan el cargo, rompiendo incluso la visión partidaria. Pero eso es porque tienen el apoyo de los empresarios privados que sí les interesa tener gente en el sistema judicial para sus problemas judiciales que puedan tener para sus empresas. Decían ustedes hace un momento, Ortega se aprovecha de que no hay una oposición que le represente un contrapeso. Se cierran los espacios institucionales para la oposición y aquí estamos excluyendo claramente al PLC que actúa como un instrumento, como un partido colaboracionista. Ahora, ¿cuál es el camino del PRI o de la oposición si no tiene espacios institucionales? ¿Tiene capacidad de ejercer presión fuera de los espacios institucionales, en las calles, en los gremios, en la problemática social, económica que afecta al país? Yo creo que realmente hay dos factores entre los cuales puede jugar el ejercicio de una política de oposición. El uno, dentro de los mecanismos institucionales y políticos establecidos mediante la negociación y la habilidad política de obtener o no obtener determinados cargos. El otro, la protesta cívica ciudadana en las calles, pero en medio de eso existe también algo que no ha sido utilizado y que no ha aparecido en el ejercicio de una política de oposición, que es la propuesta de una alternativa política a lo que el Frente Sandinista y el gobierno plantea. La oposición ha sido, en el mejor de los casos, una oposición reactiva, que frente a determinadas medidas, bueno, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, se opone, pero no ha habido hasta el día de hoy un señalamiento integral, unitario, una propuesta estructurada de país. Queremos esto y nosotros vamos a luchar y a defender estas situaciones. Entonces, en medio de lo que ha significado esta acción demoledora del poder con los cargos, sin embargo, en todo lo negativo que esto pueda tener, está la posibilidad, creo yo, más que nunca, en este momento, de que la oposición puede estructurar una propuesta integral que le sirva como mensaje y como lenguaje de acercamiento con los partidos políticos, la sociedad civil y la ciudadanía. ¿Dónde calza ahí el sector privado? El sector privado tiene una alianza sólida con el gobierno. Aquí no es yo solo la política de Daniel Ortega, el FSLN y el gobierno, es también el sector privado. Se proclama que hay una alianza. Entonces, ¿cómo queda ahí la oposición? ¿Puede la oposición disputarle disputarle al gobierno el apoyo del sector privado? Yo creo que va a ser difícil hasta el momento, pero aquí va a haber los factores externos que van a funcionar. Hay que estar claro de que una de las razones por las cuales el sector privado ha coqueteado y aliado con el gobierno ha sido la cooperación venezolana. En Venezuela hay cambios que se están produciendo que no sabemos cómo va a terminar, que eso va a tener efecto en la cooperación con Nicaragua. En esa medida el sector privado también debe reflexionar de que esta situación de un estancamiento de la economía va a afectar a ellos. Entonces, uno de los problemas que puede pasar también es que dependiendo de los diputados o de los líderes políticos si uno analiza digamos 2013 hay en mi análisis que hoy sé hay 43 movimientos sociales que se presentaron en todo el país en diferentes maneras de diferentes índoles y en diferentes momentos. La oposición no estuvo presente en ninguno de ellos. Fueron movimientos aislados que hoy su única estrategia que puedan tener es acompañar esos movimientos y estos movimientos que también representan problemas locales económicos como problemas de la gente del café para poner un ejemplo eso también tiene repercusión en el sector privado. O la protesta de los jóvenes de Ocupa Ins que no querían el acompañamiento de los partidos políticos. Correcto, por ejemplo. Entonces yo creo que estas cosas es que los va a obligar esta actitud cerrada del frente va a obligar a la oposición que nunca tuvo eso en su estrategia acompañar a estos movimientos sociales que se van a presentar de una manera o de otra. Pero a propósito de Venezuela lo que uno está viendo ahorita en Venezuela donde hay un control partidario del parlamento de la justicia del tribunal electoral igual o más fuerte que aquí es que de una u otra manera el gobierno se está abriendo a una suerte de diálogo con la oposición porque hay una oposición en las calles porque hay una crisis política porque la oposición le está disputando otros espacios. Aquí en ese sentido pareciera que la oposición todavía no ha decidido o no ha definido cómo puede articular una estrategia para enfrentar al gobierno en otro terreno que no sea solamente pues la crítica y el reclamo por la falta de institucionalidad. Y es que a veces la crisis surge al margen de la oposición y al margen de las organizaciones políticas partidarias impulsadas e inducidas por las circunstancias reales, económicas y sociales que se presentan y ese es un hecho que hay que tener en cuenta. Toda concentración absoluta de poder termina en una crisis. Casi es una ley de la historia política que nosotros podemos observar. Claro, cuánto tiempo dura y esa es otra reflexión. Pero bueno, en Venezuela las condiciones de crisis ya se dieron y han estallado y están en las calles y de alguna forma el gobierno tiene que actuar en estas circunstancias porque los hechos lo obligan a actuar así. En Nicaragua no existe una crisis de esa naturaleza no sólo porque no existe una oposición que plantea una protesta desde las calles sino porque las condiciones generales sociales no están a tal grado en crisis que provoquen una reacción de esta naturaleza. pero las condiciones generales de concentración y perpetuidad de poder son justamente las condiciones que a mayor o menor tiempo provocan estas situaciones y estas crisis. A mí me parece que si hablamos de la oposición y hablamos de la ciudadanía el análisis a fondo de una circunstancia de esta naturaleza puede servir para estructurar una estrategia que es un plan de país y una táctica que es una acción política inmediata coyuntural pero ligada a objetivos y a finalidades generales. Por otro lado esto incide en otros sectores. A mí me parece que ya hay una reacción y un mensaje aunque no sea oficial de la conferencia episcopal ya Monseñor Mata ha dado declaraciones en el sentido que ante lo ocurrido en estos días con la elección de estos cargos se desnaturaliza completamente la finalidad del diálogo o del encuentro que estaba previsto entre el gobierno y la conferencia episcopal. Es decir estas son circunstancias claro que la conferencia episcopal no es un partido político ni pretende serlo ni actuar en esa forma sino bajo la reivindicación de principios valores que formen un plano de coincidencias mínimas de la sociedad pero que ya los hechos políticos puntuales a los que nos hemos venido refiriendo para algunos no hay una posición oficial todavía pero ya reflejan de alguna manera una situación que devalúa y demerita la posibilidad del diálogo Yo quiero volver a lo que dijiste al inicio es decir como balance de este capítulo que se abrió hace más de cuatro años con una gran crisis de ilegalidad después vino la imposición de la reelección inconstitucional de Ortega vos decís ganó una victoria táctica pero no está resolviendo a fondo el problema de la legitimidad pero le afecta a eso en la administración de gobierno en la vida cotidiana del país en lo que resta de este año 2014 2015 Hay un elemento de verdad yo creo que se afecta y te voy a poner un elemento el hecho es que la inversión privada nacional haya disminuido en 10 puntos en los últimos años es por algo a pesar de la alianza que tiene hay dudas de parte de este sector es decir y esto va a incrementar las dudas a eso es a lo que me refiero y esa representatividad que se amplió con esos tres magistrados que decías hace un momento que de alguna manera si con algo se identifican es con el sector privado si pero vos sabes que como decía lo más miedoso del mundo son un millón de dólares entonces yo si creo que aquí hay un problema de que no ha logrado consolidar su legitimidad ante los factores los poderes fácticos nacionales y entre ellos la iglesia católica y estoy seguro que la iglesia protestante y estoy seguro que la sociedad civil y estoy seguro que el movimiento de mujeres etcétera es decir los poderes fácticos de la sociedad nicaragüense que no tienen representatividad en el parlamento en la asamblea pero si que tienen incidencia en la vida política nacional los 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 cafetaleros los los pequeños productores los las las pymes etcétera no tienen representatividad en el en el COSEP o sea que se cierra un capítulo pero quedan todavía muchas preguntas muchas interrogantes abiertas gracias Alejandro Carrené este domingo el programa esta semana vamos a conversar con Eduardo Montialegre presidente del PRI el representante en la asamblea nacional digamos de la bancada opositora para conocer sus reacciones sobre todo que viene después una vez que ya ha concluido la elección de los 54 cargos vencidos en la asamblea que viene después desde la perspectiva de la oposición gracias por acogernos en sus hogares de la asamblea y de la asamblea CC por Antarctica Films Argentina